Hola a todos, esta vez me gustaría tocar un tema que no va a tocar tanto sobre teoría económica como la mayoría de los videos de este espacio lo hacen sino quiero que este video, digamos, haga a las personas pensar cuestionarse sobre el papel, la legitimidad del Estado y su facultad regulatoria de mercado desde otro punto de vista desde un punto de vista que creo que es mucho más fácil de entender más intuitivo que aquellos que tienen que ver con temas de eficiencia económica y utilidad o bienestar, ¿no? Y la idea de tocar ese tema pues surgió porque el fin de semana me tocó conversar con alguien y me queda muy claro que una buena parte del por qué la gente cree que el gobierno debe intervenir en la vida de las personas emana de una genuina preocupación por el bienestar de las personas. La mayoría de la gente cree que el gobierno debe dictar, debe decir qué se vende, qué no se vende, qué se puede hacer, qué no se puede hacer bajo qué condiciones, de acuerdo con qué criterios, la gente puede operar en el mercado. La mayoría de la gente que cree que el gobierno debe dictar todas estas cosas lo hace genuinamente preocupada por la gente, ¿no? Por su prójimo, por sí misma, por su familia, por los miembros de su comunidad, etcétera, ¿no? No lo hace motivada necesariamente por cosas egoístas, etcétera, ¿no? Generalmente la gente sí tiene un sentido de altruismo al pensar estas cosas, ¿no? Sin embargo, este sentido de altruismo está mal localizado y desafortunadamente al estar mal localizado pues se presta para que la gente a la que terminamos eligiendo para que nos represente expanda su poder, que lleve a cabo acciones que no nos benefician, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es justamente de lo que quiero hablar. Bueno, el primer punto, y está chistoso porque justamente es algo, este primer punto que nos podría permitir cuestionar la legitimidad de la regulación del gobierno, de la regulación del mercado por parte del gobierno, emana del mismo argumento que presentan quienes defienden esta facultad regulatoria, ¿no? Y es, la mayoría de la gente dice, Ok, el gobierno debe de intervenir en el mercado, debe de dictar los parámetros de acuerdo con los cuales la gente puede involucrarse en transacciones entre compradores, vendedores, negocios, personas, etcétera, porque particularmente los compradores están sujetos a sesgos cognitivos, ¿sí? No son perfectos, no tienen información perfecta tampoco y es fácil que los vendedores, principalmente, los dueños de negocios, empresarios, etcétera, se aprovechen de estos sesgos, ¿no? Por ejemplo. O incluso sin mala fe de parte del vendedor, es fácil que la gente compre, se involucre en transacciones que realmente no le benefician, ¿no? Que realmente no son en sus mejores intereses. Dada esta falta de información perfecta, dados los sesgos de los cognitivos que sufre la persona que está tomando la decisión, ¿no? Y ahí es la razón por la cual el gobierno tiene que bondadosamente intervenir como un padre guiaría a su hijo para decirle por aquí sí, por aquí no, en procurar su bienestar, ¿no? Y el problema con este argumento es lógico y es, repito, creo que es muy fácil de entender. Estás diciendo básicamente que la gente no tiene capacidad de tomar decisiones benéficas para sí misma, para su contexto particular, ¿sí? Y que esto emana de sus sesgos, ¿no? De su falta de información perfecta también, ¿no? Es algo que muchos defensores de la intervención mencionan, la falta de información perfecta, etcétera, ¿no? Asimetría a la información sin materia económica, por ejemplo. Y bueno, estás diciendo que la gente no puede tomar decisiones por sí mismas, cuyas consecuencias están limitadas a su persona, ¿sí? Y en algunos casos a tal vez a un miembro de su familia o unas cuantas personas. Pero de alguna forma esta gente tan imperfecta y tan incapaz de decidir por sí misma qué comprar, qué no comprar, qué consumir, qué hacer con su vida, con su cuerpo, con su dinero, con su energía, con su talento, etcétera, ¿sí? Esta gente que es incapaz de decidir sin la guía de un burócrata o de un grupo de burócratas, ¿sí? Esta persona, mágicamente, al llegar a las urnas, a las urnas donde toman lugar las elecciones de representantes, sí es capaz de elegir al mejor representante posible, ¿sí? Y es ahí donde existe una contracción muy grande, muy clara, muy obvia, ¿no? ¿Cómo puede ser que la persona que no puede decidir en qué gastarse su salario mensual, o presumiblemente es incapaz de tomar una decisión que le beneficie, que puede ponerse en riesgo a sí misma al tomar decisiones sin intervención del gobierno, llega a la urna de las elecciones y ahí sí es capaz de tomar la decisión más racional, más adecuada para escoger al mejor representante posible, para que este representante después guíe las decisiones que va a tomar después, o imponga una serie de reglas dentro de las cuales esta persona va a operar después. Evidentemente aquí hay una contradicción muy grande, ¿no? ¿Cómo es posible que pienses que una persona es incapaz de tomar varias decisiones chiquitas, pero que mágicamente es capaz de tomar una decisión gigantesca que va a dictar la dirección de su vida y de la vida de millones de personas, por años, sí, por años, cuando se mete a la urna de las elecciones? Es ilógico, ¿no? Y ese es el primer punto con el cual se puede cuestionar, o con el cual uno podría ponerse a pensar, ¿y realmente qué tan legítimo entonces es el papel regulatorio del gobierno, no? Porque claramente si yo voy a tomar decisiones imperfectas en el mercado, voy a tomar decisiones imperfectas en las urnas, y esto por consecuencia hace que sea muy probable que la persona imperfecta a la cual vamos a elegir para que nos represente no solamente no sea la mejor, ¿no? Estamos hablando nuevamente de que tomamos decisiones sumamente imperfectas, sino que además, sino que además esta persona a la que hemos elegido es tan humana como nosotros mismos, ¿no? Además de que la persona a la que estamos eligiendo a través de este progreso de toma de decisión tan imperfecto, pues es tan humano como nosotros, ¿no? Tan humano o tan humana como nosotras. Entonces, esta persona a la que hemos elegido va a dictar nuestras acciones sujeta a los mismos sesgos que nos afligen a nosotros. Y repito, es un problema, esto a su vez presenta un problema más grande porque a diferencia de las decisiones individuales que podemos tomar nosotros como resultado, pues, de los sesgos van a ser imperfectas, eso lo podemos aceptar, hay mucha literatura al respecto, que hay volúmenes gigantescos ya que detallan, clasifican la cantidad de sesgos cognitivos a los cuales estamos sujetos, ¿sí? Esta persona, las personas que operan en esas posiciones de poder, los burócratas, los representantes, etc., toman decisiones no por una persona, toman decisiones por miles, si no es que hasta millones de personas, ¿sí? Entonces, el segundo problema, o el segundo punto de crítica o de cuestionamiento de la legitimidad del poder regulatorio del gobierno emana también después de que aceptamos que la gente es imperfecta. Y es que si la gente es imperfecta y toma decisiones que no son conducivas al bienestar personal todo el tiempo, que a veces toma decisiones que le perjudican a sí mismo, ¿qué va a pasar cuando estas personas que toman una decisión tomen decisiones que impacten a millones de personas, pero aisladas de las consecuencias negativas de estas decisiones? Que ese es justamente otro problema. Cuando esas personas entonces tengan que tomar decisiones que afecten la vida de millones de personas. Si uno es incapaz de tomar decisiones correctas, utilitarias, en su contexto personal, ¿qué pasa cuando estas decisiones, o la capacidad céscada de tomar decisiones de una persona o de un grupo de personas, se aplica o busca dirigir las acciones de miles o de millones de personas, ¿no? Pues te encuentras con un problema porque, a diferencia de las decisiones individuales que uno toma en su día a día, sea en su vida personal, sean decisiones en el mercado o en cualquier otro contexto, esas decisiones vienen con consecuencias positivas o negativas para la persona, ¿no? Todas las personas, pues, evidentemente aprendemos como resultado de prueba y error, ¿no? Sabemos que ciertas cosas no nos benefician, meramente como resultado de la experiencia. En algún momento tomamos una decisión dada, vimos que no nos funcionaba y hemos aprendido como resultado. No nos equivocamos y recalibramos nuestro juicio, nuestro criterio para tomar mejores decisiones después. Esa es una de las ventajas de la experiencia, ¿no? Nos permite tomar mejores decisiones después. Pero, repito, ¿qué pasa con las personas que toman decisiones que afectan las vidas de millones de personas, pero que las toman desde una posición que les vuelve inmunes a las consecuencias adversas, si es que estas decisiones fueron erradas, ¿sí? Repito, aquí es donde está el segundo punto de crítica, punto de cuestionamiento de la legitimidad del poder regulatorio del gobierno. Si tú dices que el gobierno debe de regular porque la gente está sesgada y por lo tanto se va a perjudicar al tomar decisiones, ¿sí? ¿Por qué estarías de acuerdo con que una persona sesgada entonces es un humano, o es un grupo de humanos, aquel a quien le estás delegando este poder de toma de decisiones? ¿Por qué estarías de acuerdo que estas personas toman decisiones por millones de personas cuando esas personas están aisladas del único mecanismo que permite al ser humano imperfecto, es decir, a todos nosotros, recalibrar su juicio, su criterio, y tomar mejores decisiones en el futuro. Esa es otra cosa que resulta sumamente lógica, ¿no? Y justamente es algo que, si no me equivoco, es algo que Thomas Sowell dice, que es un gran error poner las decisiones en manos de quienes no pagan ningún precio si es que la decisión es equivocada, ¿sí? Entonces, simplemente tocando en esos dos puntos, es fácil ver, al menos cuestionarse, porque tal vez para mucha gente que, a quienes todavía la postura libertaria les parece tal vez un tanto radical, al menos estas ideas deberían de permitir que la gente se cuestione, un poquito, ¿no? Que se ponga a pensar si realmente es lo más benéfico para la gente el que un grupo de personas sesgadas, imperfectas, inmunes a las consecuencias adversas de decisiones equivocadas, tomen decisiones por millones de personas. ¿Es ese realmente el mecanismo que va a garantizar que más personas se vean beneficiadas? ¿Es realmente benéfico para la sociedad, para los miembros de la sociedad, o sea, el quitarles libertad, el quitarles poder a cada uno de ellos, dárselo a otra persona, cuando estas decisiones, este poder de toma de decisiones va a estar más sujeto a errores ahora, porque, repito, no va a haber mecanismo de recalibración como resultado de que no están en una posición que les permita sufrir consecuencias adversas quienes toman estas decisiones en nombre de todos, eso realmente pareciera, si uno se pone a hacer un análisis honesto de esta situación. ¿De verdad eso produce o producirá el mayor beneficio social? La verdad es que dudo mucho que alguien argumentando o cuestionándose esto de forma honesta diga que sí, y esto es sin considerar todavía muchísimos más puntos, uno de los cuales toqué cuando se hablaba de la inteligencia artificial y de que para muchos economistas de la izquierda, muchos pensadores de la izquierda, no necesariamente economistas, pensaban que una vez llegase a haber inteligencia artificial, una vez las personas tuviéramos acceso a un poder computacional que nos permitiera condensar y analizar grandes cantidades de información, íbamos a ser capaces de planificar la economía, si topamos pared con la realidad de que esto no es posible meramente por una razón, que las personas no somos, nuestras preferencias no son estáticas, lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que nos produce bienestar, utilidad, felicidad, no es estático, somos personas solamente cambiantes, somos personas que, en palabras de un psicólogo que se llama Timothy Wilson, somos extraños ante nosotros mismos, es decir, si nosotros, cada uno de nosotros, siendo la persona que vive con nosotros, es decir, yo vivo conmigo 24 horas, yo me conozco mejor de lo que nadie me podría conocer, y si para mí sigo siendo yo un extraño, porque no puedo terminar de comprenderme a mí mismo, y eso es el caso de todas las personas que habitan este planeta, ¿cómo es posible que algún burócrata vaya a poder entender las preferencias, no de una persona, de millones de personas, preferencias que cambian, que son, pues sí, preferencias que son caprichosas, como las mismas personas, ¿no? Es imposible, y es el tercer punto, ¿no? El punto de que no existe información perfecta en manos de los burócratas que toman decisiones, porque incluso que esas personas no estuvieran sesgadas, ¿sí? Incluso, si hacemos a un lado esto, y aceptáramos que de alguna forma, al momento de elegir representantes, elegimos a los representantes mejor, es más, elegimos casi casi dioses, ¿sí? Asumiendo que eso fuera posible, y que elegimos a gente totalmente desinteresada en sí misma, y que cuyo único interés es maximizar la felicidad de los habitantes de una nación, de una ciudad, etcétera, ¿sí? Incluso si creyéramos eso, nos encontramos precisamente con ese tercer punto, que es el punto de la información perfecta. No existe tal cosa como la información perfecta. Y eso no solamente está limitado al tema de los seres humanos, aplica también en el caso de las ciencias naturales, ¿sí? Porque lo que nos encontramos con la ciencia es que la ciencia es un progreso que nos permite aproximarnos cada vez más y más y más y más a la verdad absoluta, pero no llega, es como una asíntota, una función. No llega, ¿no? Decimos, ok, hemos descubierto tal cosa, ¿no? Ah, pero resulta que por aquí sí es. O resulta que esta condición es cierta, pero sí otras condiciones se cumplen. Y así va la ciencia navegando, no hay, la ciencia no es estática. Lo que hoy se considera conocimiento científicamente válido, en 10 años ya no lo es, o se considera al menos incompleto, ¿sí? Y repito, y eso sí consideras fenómenos que son estáticos, ¿no? Ahora, considerar seres humanos que somos tan diferentes, hay un libro muy bueno que se llama The Rational Animal y no se documenta que incluso lo que nos hemos encontrado es que las personas tenemos siete subpersonalidades, es decir, nuestro cerebro es una teoría de la psicología y de la neurología que se llama la de la mente modular, que básicamente señala que pues nuestra mente está compuesta de diferentes módulos que se activan, por así decirlo, de acuerdo con el contexto en el que nos encontramos. Por eso es por lo que la misma persona que en un contexto dado es súper tímida y súper reservada, en otro contexto es el arma de la fiesta, ¿no? Nuestra personalidad y nuestras experiencias cambian de acuerdo con nuestro contexto, con las personas junto con las cuales nos encontramos, etcétera, miles de cosas, ¿no? Algo tan simple como dormiste tus ocho horas hoy o dormiste cuatro horas, ¿qué comiste ayer? ¿Cómo se encuentra tu perfil hormonal en un momento dado? Va a modificar de forma radical tus preferencias y tu toma de decisiones, ¿sí? Somos seres tan constantemente cambiantes y nuestras preferencias lo son, por lo tanto, que resulta imposible que eso no va a pasar jamás, o sea, es justamente lo que voy, jamás va a pasar que va a llegar un burócrata que va a ser capaz, o un grupo de burócratas, que va a ser capaz de abstraer todas estas complejidades, preferencias tan cambiantes y construir un modelo que permita determinar cuál es la mejor forma de tomar decisiones para garantizar el bienestar de, al menos la mayoría de las personas, dejemos todos, una mayoría, que es lo que se supone que la democracia busca, ¿no?, el bienestar de la mayoría de las personas. Es imposible, ¿no? Entonces, considerando esos tres puntos, uno, que la gente sesgada es la que escoge representantes y por necesidad esos van a estar sesgados, dos, que esos representantes sesgados están inmunes ante el único antídoto contra los sesgos, que son las consecuencias adversas, y tres, que esos representantes son incapaces de tomar las mejores decisiones porque carecen de información imperfecta, podemos ver que este argumento de que el gobierno debe de intervenir en nuestras vidas para garantizar el máximo bienestar social es extremadamente frágil, ¿sí? Y repito, yo no creo, y lo sé por experiencia, que esto baste para convencer a quienes son los más sabidos defensores de la intervención gubernamental de que cambien sus perspectivas o formas de ver la vida, pero sí debería ser suficiente para que la gente se cuestione un poquito y, pues no sé, tal vez con el tiempo empiece a abrirse hacia las ideas del libertarianismo, que yo estoy convencido son las ideas que más fieles son a la ciencia, a la teoría económica al menos, ¿no? ¿Qué es lo que